Y la fecha llegó, 20 de noviembre de 2014. Hombres, mujeres y niños vestidos de negro salieron y tomaron las calles en varias partes de la República, con pancartas y gritos en contra de un sistema que para ellos está corrupto. Hoy se pide justicia por los 43 de Ayotzinapa, pero también porque México está herido. Se anunciaron varias movilizaciones, las cuales se concentraron en el Zócalo Capitalino. Con la voz en alto, el mundo entero se enteró y volteó a ver a los mexicanos. Zona Oriente. Poco antes del mediodía comenzaron las movilizaciones cuando un grupo de anarquistas bloqueó por espacio de media hora el circuito interior a la altura de Ocenía. Granaderos los encapsularon y estos se disiparon por las calles aledañas. Más tarde, otro grupo de encapuchados se enfrentaron con palos y piedras y petardos a granaderos que les impedían el paso en la calzada Ignacio Zaragoza y el Metro Gómez Farías. Momentos de tensión se vivieron al instante en que se detonaron bombas Molotov y coetones. Después de una intensa persecución por las calles de la colonia aviación, los anarquistas fueron rodeados. Tras minutos de negociaciones y confrontaciones, algunos de ellos fueron detenidos. Monumento a la Revolución. Con los padres de los chicos desaparecidos encabezando la movilización, partieron con dirección al Zócalo en lo que ellos denominaron Acciones Globales por Ayotzinapa, donde se pide la aparición con vida de los estudiantes. A su vez, estos padres y madres de familia fueron acompañados por sindicatos y alumnos de varias instituciones. Tlatelolco. Desde temprano, varias organizaciones civiles y sindicales se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas con la caravana Julio César Mondragón, las cuales en punto de las 5 de la tarde comenzaron a avanzar por eje central. Maestros y profesores de otras escuelas se unieron al contingente y pidieron no caer en provocaciones y llegar con calma al Zócalo Capitalino. Ángel de la Independencia. Como pocas veces lo hemos visto, el emblemático ángel se llenó de estudiantes, trabajadores y gente en general vestidos en negro, demandando la renuncia del Ejecutivo Federal y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Zócalo Capitalino. En punto de las 6 de la tarde comenzaron a llegar al primer cuadro de la ciudad. Los rostros de inconformidad lo dicen todo. Ellos no han caído en provocaciones, llegaron a pie desde sus trabajos y se unieron a los distintos grupos que ya habían colapsado el Distrito Federal. Con un Zócalo a reventar, ahí se encontraron todos los contingentes y el sentirse hizo uno solo. Si vivos se fueron, vivos los queremos. Tu hijo puede ser el siguiente. Ya me cansé. Fueron los gritos que se escucharon. Nuevamente los padres de familia encabezaron el mitin y pidieron al gobierno les regresen a sus hijos con vida. Pese a los incidentes vandálicos de la mañana, el 20 de noviembre será recordado por la cantidad de mexicanos reunidos para pedir justicia. Un hecho que ya no se puede ocultar. Informo para El Almohadazo, irá ir rasgado. ¡Suscríbete!